para nosotros es muy importante porque esta casa la compró mi abuelo en el año 45 y entonces él montó su negocio aquí él montó una sastrería y entonces pues llegamos que quisimos que su figura no se transmitiera un poco en todo lo que es el edificio en sí de ahí que el hotel se llame hotel casa vieja del sastre y la temática principal porque no deja de ser un hotel prácticamente tematizado con muchas en la decoración en el mundo de la sastrería a ver esta casa digamos que significa mucho nacimos en ella entonces ya quieras o no no es simplemente tu lugar de trabajo es es la casa donde tú naciste que la has convertido en en un hotel y que quieres transmitir un poco pues el carácter de no sea como un hogar no es decir que lo que queremos es que la gente que venga aquí vea se sienta un poco como en su casa es que nuestra casa sea su casa el hotel empezamos lo que es la abrimos al público en julio de 1999 y aunque la idea ya empezamos a pensar en hacer un hotel en el año 98 llegamos a la necesidad por decirlo de alguna manera de de ver una opción a los estudios que teníamos no encontrábamos trabajo y entonces como nuestros padres habían estado años trabajando en el mundo de la hostelería vimos la oportunidad de hacer un hotel en la casa familiar y fue un poco como 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 empezamos y la idea pues surgió un poquito porque teníamos una casa muy grande estaba empezando a surgir lo que era el turismo rural y vimos una oportunidad y trabajar en algo que nos gustaba que habíamos digamos crecido en relación con el público y bueno tampoco es que hubiéramos pensado mucho más simplemente teníamos digamos un poco la infraestructura y nos decidimos a ver si encontrábamos la financiación y luego ya fue pues tirarnos un poco a la piscina un poquito bueno cuando llegué a la ley hoy yo estoy llevábamos habíamos abierto en el año 99 el hotel y en el 2004 viendo que la evolución de la ocupación y de las ventas era muy bueno fue cuando decidimos ampliar el hotel más que nada porque hasta ese momento nosotros trabajábamos digamos que el hotel era sólo habitaciones no ten no podíamos dar servicio de restauración y desayunos ni nada sólo teníamos aparte entonces llegó un momento en que nos costaba encontrar personal cualificado para desarrollar todas las funciones decidimos dotar al hotel con instalaciones de restaurante y más zonas comunes el haber hecho el máster con la de hoy a mí me supuso que hice un proyecto con ese proyecto fui a buscar financiación y la verdad que se me abrieron muchas puertas probablemente yo hubiera llegado a conseguir esa financiación pero a lo mejor me hubiera costado más por la forma en la que presentas el producto porque si tú puedes vender la idea de ampliar el hotel porque te va bien pero claro eso en que lo basas entonces la de hoy lo que me dio son las herramientas para que yo pusiera en papel toda la información necesaria para que un banco viera viable simplemente a ver el proyecto por los números y todo pero que vio que detrás de esa idea había una gente con una formación y y bueno que sabías de lo que iba intentamos adaptarnos un poco a las necesidades que quiera cada cliente es decir si un cliente a ver cuando un cliente entra por la puerta pues tienes que un poco ser un poco psicólogo y decidir qué tipo de estancia quiere hay gente que quiere que le des información entonces le explicas y te adaptas un poco a cada cliente y lo que tratamos sobre todo pues es eso dar cosas caseras de elaboración propia y darles un poco nuestro tiempo no 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 Gracias por ver el video